Bueno, primero darle las gracias a las compañeras del CADE aquí de Granada por dejarme este huequecito para hablar un poquillo de las juventudes que hoy en día es una de las cosas que echamos en falta en la calle yo por lo menos veo cada vez las mismas caras que cuando yo estaba empezando a guerrillear pero más arrugada y se ven pocas caras jóvenes y un poco pues presenta la Juventud Infantista de Nación Andaluza que como ha explicado el camarada Carlos es una organización juvenil que decidimos sacarle adelante la militancia joven de Nación Andaluza un poco viendo pues la situación de la juventud en general lo que nos está tocando lidiar y en concreto pues de la juventud andaluza la juventud de clase obrera andaluza pues ahora mismo la Juventud Infantista estamos informando lo que es la organización un poquito a la militancia y demás llevamos un añito y algo trabajando pues diferentes cuestiones de que nos suceden aquí en Andalucía desde los diferentes puntos de Andalucía y formándonos nosotras también que es lo principal que lo que necesitamos es una juventud que esté bien formada y que luche por lo que es la revolución en Andalucía hasta ahora pues la juventud infantista sobre todo nos hemos dedicado a apoyar las luchas tanto sociales como obreras que hemos tenido en nuestras diferentes ciudades donde tenemos militancia hemos participado en luchas como hace muy poquito estuvimos con los centros cívicos que se tomaron en Sevilla con el tema de los cortes de luz y demás en diferentes barrios estuvimos allí visitando las ocupaciones de los centros cívicos hemos estado también en algunas de las manifestaciones de la lucha de Hermetal hemos participado en las luchas que hubo en Córdoba con las trabajadoras de limpieza del Hospital Reina Sofía ahora mismo hemos centrado un poquito en lo que es el trabajo de calle en eso hemos hecho algunas campañas sobre el tema del ocio de la juventud sobre todo enfocar a lo que es el tema de los salones de juegos y demás que hemos hecho alguna campaña pues mostrándonos nuestros rechazos haciendo algunas pintas y algunas pegatinas en lo que es estos tipos de establecimientos que están ahora mismo por lo menos la consideramos la nueva heroína del siglo XXI la verdad que en los años 80 y 90 era la heroína propiamente la que destrozaba a la juventud revolucionaria a la juventud de la clase obrera y ahora está siendo pues el tema de los juegos de asad y los salones de juego que están deteriorando la pequeña economía que tenemos la juventud y está fastidiando bastante y es una lucha que hicimos una campaña y que no vamos a soltar es una cosita que queremos seguir planteándola otra cosa de la que me gustaría puntuar sin un poco de las cositas que hemos hecho en la juventud de infantista hemos declarado el día 13 de agosto el día internacional de la juventud revolucionaria andaluza ¿por qué el 13 de agosto? pues por la historia de los mártires que tenemos en Andalucía no, el 13 de agosto como sabéis fue cuando asesinaron al camarada Javier Verdejo en Armería en el año 76 si no me equivoco un muchacho de 18 años que estaba en la militaba en el frente el joven guardia roja gracias y que simplemente por hacer una pinta de la que pedía pan, trabajo y libertad pues lo mataron la policía española lo asesinó con dos tiros pues por ese motivo elegimos el 13 de agosto como día nacional de la juventud revolucionaria andaluza y creo que es algo que es bueno ponerlo en valor puesto que tenemos que reivindicarnos un día y es un día perfecto en el que por ejemplo este año hemos estado como todos los años estamos en Almería en el homenaje a Javier Verdejo y que nos gustaría ir poco a poco liderando nosotros ese día y ser la juventud andaluza, la juventud obrera andaluza la que nos pongamos al frente de ese día para reivindicar ese día como nuestro día como el día de las jóvenes revolucionarios andaluces pues un poquito es lo que la juventud infantista ha estado trabajando por qué decidimos el avanzar con la organización de la juventud de la clase trabajadora andaluza por la situación que tenemos tenemos una situación de desempleo, pecariedad laboral pobreza que nos afecta directamente más a la juventud que al resto de la población andaluza la dificultad que tenemos para poder hacer nuestros planes de vida una dificultad a la hora de acceder a una vivienda sabemos cómo están los precios de los alquileres sabemos cómo está el comprar una vivienda en propiedad pues allá es mucho menos porque no tenemos las condiciones laborales para poder pedir una apoteca los precios son unos precios desorbitados estamos viendo en algunos sitios de Andalucía donde automáticamente están echando a los vecinos de la ciudad como está pasando en Málaga Málaga actualmente un malagueño no puede quedarse en Málaga tiene que salir de Málaga para poder vivir porque se ha convertido en un parque temático para el monocultivo del turismo que está haciendo allí de la torre y es que se están teniendo que ir de la ciudad la gente joven pues tiene que irse a otros municipios cercanos para poder acceder, para poder relaer lo que vale una vivienda por dar algunos datos que al fin y al cabo si nos damos datos pues parece que estamos hablando de algo superfluo pero el desempleo en el segundo trimestre de este año en los menores de 25 años estamos en un 33,6% y en los menores de 20 años que es el dato más sangrante es de un 56,9% o sea más de la mitad de los jóvenes menores de 20 años que están ya trabajando pero no solamente el desempleo porque al fin y al cabo el que está parado está parado y bueno si encuentras un trabajo que te dé las condiciones para poder realizar tu vida pues estupendo pero es que no es que si nos vamos al tema laboral el salario medio de un menos de 26 años en Andalucía no llega a los 6.000 euros al año o sea que estamos hablando de que no llega a 500 euros al mes con 500 euros al mes es que no puede ni pagar un alquiler después estamos hablando de que de que en el tram ya pasando de los 26 a los 35 años por un poco por aumentar la edad estamos entrando a 13.000 euros al año o sea que volvemos a unir mil euros al año o sea al mes perdón con lo cual eso no es imposibilidad pues el poder realizar nuestra vida el poder tener una familia el poder hacer nuestros proyectos de futuro pero es que vamos a seguir si eso lo tuviéramos todo el año si habláramos de que tenemos mil euros cada mes al año vale pero es que vamos a los datos de la temporalidad entre la juventud entre los jóvenes de 16 a 24 años está en un 81,9% la temporalidad laboral o sea que los trabajadores de menos de 25 años están trabajando una temporada al año o bien sea pues el que trabaja en el campo o bien en sitios turísticos como Granada como Málaga como Córdoba incluso en la hostelería trabajamos en lo que es la parte de la costa trabajamos los meses de verano los que estamos en el interior pues trabajamos los meses de primavera así no se puede y si nos vamos a una edad un poquito más avanzada entre 25 y 29 años la temporalidad está en un 56,7% o sea más de la mitad de la población joven de Andalucía que está trabajando está con contratos precarios temporales con lo cual y ya no es solo eso si ahora vamos al trabajo fijo de cuánto tiempo de cuántas horas nos dan es que esa es la cuestión en allí por ejemplo casos cercanos a mí tenemos gente que sí que le han hecho fija en su trabajo pero a 20 horas o sea ganando un sueldo de 500 o 600 euros de por vida o sea que eso con eso o tienes que o necesitas de de otro empleo aunque sea temporal o fin de semana como sea para complementar tu sueldo que tienes en tu trabajo normal con lo cual el proyecto de futuro que puede tener una persona joven de una joven o un joven andaluz hoy en día es básicamente lo que nos deja el estado el estado español para los andaluces ser mano de obra barata fuera de andalucía o bien repartirnos en el resto del estado español o bien salir fuera del estado español lo tenía por aquí el dato que si no recuerdo más un millón y medio de joven ahora de 35 años andaluces están fuera de andalucía o sea un millón y medio estamos hablando de muchas andaluzas y muchos andaluzes los que están trabajando fuera de nuestra tierra una tierra que tiene las condiciones para darle trabajo a toda esa gente y a más no solamente a los jóvenes sino también que tenemos problemas también con los parados de mayores de 50 años y demás ¿no? esto supone los parados que tenemos por ejemplo en andalucía suponen el 22% del total del estado o sea lo que es parado menores de 35 años es más de un 20% o sea es casi una cuarta parte de la población menos de 35 años del estado español que está en paro está en Andalucía o sea que ya ya vamos viendo un poco la necesidad de organizarnos y de luchar por mejorar nuestras condiciones materiales de vida porque al fin y al cabo si tú no tienes un trabajo donde tengas un sueldo que te dé porque hoy en día estamos viendo cómo está el precio de la vida porque antiguamente decía bueno tengo un trabajo de 1000 euros y medio sobrevivo hoy en día con facturas de 300 euros cada dos meses en la luz alquileres de 600 euros al mes y demás ya te he gastado los 1000 euros al mes con lo cual eso nos hace muy difícil que desarrollemos nuestra vida un poco por por seguir en el tema de las condiciones de vida que tenemos vamos a los datos de pobreza en Andalucía la verdad que son un poco más generales los datos de los que voy a hablar no son enfocados directamente a la juventud andaluza sino a toda la población andaluza en general pero si estamos viendo que las condiciones de desempleo de precariedad laboral en los menores de 30 a 35 años son los que hemos hablado pues la gran mayoría de las personas que están en riesgo de exclusión y de pobreza en Andalucía pues suelen ser gente joven y por hilar un poquillo más fino mujeres que eso también es un problema que tenemos bastante arraigado aquí en Andalucía que la pobreza tiene cara de mujer por desgracia es así aunque la pobreza tiene cara de andaluz en el estado español pero en este caso tiene cara de andaluzas vamos a los datos de pobreza somos casi 3 millones de andaluzas las que estamos en riesgo de pobreza y de exclusión social en Andalucía o sea que estamos en el 31,5 perdón 35,1% de los andaluzas y los andaluzas estamos en riesgo de exclusión social muy por encima de la media estatal la pobreza la pobreza severa está en 11,6% o sea familias que viven con menos de 500 euros al mes es que estamos hablando de que son 11,6% de la población estando dos puntos por encima de la media estatal o sea que si empezamos a comparar con el resto del estado español ya estamos viendo que hay una clara diferenciación entre otros ciudadanos del estado español y las andaluzas por seguir un poquito más hablando de la pobreza porque al fin y al cabo los tantos porcientos al fin y al cabo son números en el papel pero es que son personas cada persona de ese porcentaje está sufriendo esa situación estamos hablando de que vamos a hablar ya no solo de lo que es el pobre pobre que pensamos como pobre que es el que está en el arroyo es que vamos a hablar también de la privación de materia severa es que hay gente que va al supermercado y no puede comprarlo es que hoy en día te vas a acercar al supermercado y no te vas a acercar a la zona de su frutería no te vas a acercar a la zona de pescadería no te vas a acercar a la carne prácticamente no te vas a acercar al supermercado porque ahora una familia normal de tres personas como por ejemplo en mi caso son sin ciento y pico euros a la semana en el supermercado o sea que estamos hablando de casi 500 euros al mes para tres personas dos adultos y un niño son 500 euros al mes que sumado a los 300 de luz y a los 600 de alquiler es que con un sueldo no puede o sea un joven andaluz con un sueldo a él mismo no se puede emancipar así estamos viendo que estamos llegando hasta los 32 o 33 años que he visto en la media para emanciparse en Andalucía o sea solamente el 14% de los menores de 30 años consiguen emanciparse en Andalucía o sea que tenemos gente que con 30 años está viviendo en casa de sus padres o tienen que recurrir a otra alternativa como el compartir piso y esto está muy bien está muy bien con tus compañeros pero es que estamos hablando de que una persona ya con 30 años ya quiere hacer su vida ya quiere tener unos proyectos de futuro unos planes de futuro y por ejemplo una intimidad a la hora de estar en tu vivienda porque tú puedes llevarte muy bien con tus compañeros de vivienda pero tú necesitas tu intimidad tú necesitas hacer tus cosas y tú tienes que tener un espacio para ti ya no estamos hablando de palacio no estamos hablando de una vivienda normal y corriente de 60 metros cuadrados por lo menos en Coloba que es mi ciudad te están colando 500 euros de alquiler y porque te está yendo un barrio obrero o sea vete a un barrio un poquito más eso y ya estamos en precios desorbitados vamos a a lo que estaba diciendo la privación material severa es que son datos preocupantes es que estamos a un punto por encima de la medida estatal estamos al 8% 682 mil personas de andaluza también privación material severa o sea que quiere decir eso que hay gente que tiene problemas para pagar su vivienda a final de mes un 17% de la andaluza hay gente que no puede comer carne o pescado cada dos días lo que estaba diciendo antes de que no te puede acercar a la pescadería estamos hablando de un 7,2% de los que no se pueden acercar a comer carne o comer pescado yo he hablado con conocidos y decir pasar la semana la semana y los meses que no se pueden comer unas tristes boquerones o unas tristes sardinas porque no no les da porque es que están a precios desorbitados ahora que va llegando que hemos terminado la calor y va a empezar el frío es que hay gente que no puede mantener la temperatura de su vivienda a una temperatura acorde estamos hablando de que en Córdoba aquí en Granada es un poquito más suave la temperatura pero en Córdoba desde mayo hasta hace dos días tienes que tener estos dos días puesto el aire acondicionado no puede vivir sin aire acondicionado en Córdoba o sea que una persona una pareja de 28 años que no lleguen a mil euros ninguno de los dos a trabajar que tienen que hacer que tienen que hacer en Córdoba para poder vivir porque en la calle hace 50 grados de temperatura en tu casa hace 38 es que estamos hablando que no hay condiciones materiales de vida ya no ya no sino por la que es la climatología ya te está impidiendo que estés en la calle en Córdoba no se puede salir a la calle antes de las 9 de la noche o sea que y si tú no puedes mantener tu vivienda a temperatura en condiciones pues llega lo que pasa golpe de calor y ahora nos vamos al invierno que ahora llega el invierno que aquí en Granada supongo que será más frío que en Córdoba pero que Córdoba también hace fresquito y eso pues que implica pues los datos que hemos visto hace poco en el tema de enfermedad la enfermedad de estar respiratoria me sale ahora el nombre la tuberculosis perdón me había quedado un poquillo en blanco los datos son preocupantes aquí en Granada tenéis datos elevados de tuberculosis en Córdoba el barrio en el que yo me he criado de niño es uno de los barrios de Andalucía que más casos de tuberculosis o sea que estamos hablando que estamos en 2022 que la tuberculosis al principio del siglo pasado en 1922 era muy normal pero es que hoy en día era prácticamente una enfermedad erradica y afecta mucho a lo que es personas en el estado de edad infantil o sea niños pequeños ¿por qué? porque pasan frío en sus casas porque hay mucha humedad porque no pueden hacer reparaciones en su casa es que hay gente que no puede enfrentarse a cualquier gasto imprevisto se le rompe el coche se le rompe la lavadora se le rompe el frigorífico no pueden hacerse cargo si eso estamos hablando en datos generales de toda la población andaluza pues no me quiero imaginar en lo que es la juventud o sea que si la verdad que no he conseguido datos muy directos de este índole en lo que es la juventud pero es que es que más de la mitad de las familias andaluzas tienen dificultad para llegar a final de mes pero que no estamos hablando de familias andaluzas de que no es que el que es pobre es porque porque quiere mucha gente dice es que el que es pobre es porque no quiere trabajar pero es que no es que no hay trabajo es que no hay no hay trabajo ni hay unos sueldos dignos estamos hablando de que sí muy bonita la subida salarial que han hecho aquí nuestra maravillosa ministra de Yolanda Díaz pero es que han subido un 2 un 3% creo que ha sido el salario cuando tenemos una inflación de dos cifras o sea que estamos bueno si ahora ha bajado un poquito ahora estamos en un 9 y pico pero que estamos a una media de un 10% creo que en Andalucía creo que era mayor que en la inflación que en el resto del Estado español con lo cual ¿qué condiciones? ¿qué futuro tenemos? eso es lo que nos hizo a la militancia joven de Nación Andaluza para empezar el proyecto de la juventud infantista de Nación Andaluza ya nos vamos al tema de educación por ejemplo también que es una cosa que hace poco lo estuvimos hablando las compañeras de militantes de la juventud infantista que estamos intentando tratar como que podemos hacer al respecto es el tema de la formación profesional eso es algún melón que me gustaría un poco hablarlo y luego si queréis lo debatimos un poco nos hemos encontrado mil compañeras que estaban intentando ver un poco que estudiaban porque sabéis que cuando tienes 16, 17 años siempre están un poco dudosos no saben bien qué hacer y tenemos una compañera que está buscando un ciclo formativo y que pues es verdad que es una nota media no es una estudiante brillante pero bueno pero también tiene derecho y estaba mirando ciclos formativos y sí o sí tenía que recurrir a la formación privada o sea que estamos hablando de ciclos formativos que te están costando entre 3 y 5 mil euros ¿por qué? porque la educación pública no da ninguna alteración sacan muy pocas plazas cierran líneas de formación profesional pagárselas a la famosa empresa que te dice que eres un cateto porque eso no sé si lo habéis visto en las marquesinas yo si lo he visto te dice que no seas cateto y te da la formación profesional la clase obrera andaluza la clase trabajadora andaluza sabemos que nuestro mayor recurso formativo es la formación profesional todo el mundo no puede estudiar una carrera universitaria y sinceramente hoy en día estudiar una carrera universitaria que supone que te vayas que te salgas de Andalucía es que no tienes más historia si te sacas de enfermería se están pegando tortas por ti en el Reino Unido se están pegando tortas por ti en Alemania y tú aquí te quedas en Andalucía y quieres entrar a trabajar en un hospital en Andalucía y te puedes pegar 10 o 15 años y no entras o con contratos precarios o sea que estamos hablando que la misma administración pública te está haciendo contratos precarios ¿cuál es tu opción cuando sacas una carrera? volar salir de Andalucía incluso del Estado Español irte a cualquier otro país europeo para poder tener una vida medio digna para lo que has estudiado porque yo veo una triste pena que tú tengas que hacer un esfuerzo de tiempo y de dinero para que tú te tengas que te tengas que trabajar en un trabajo en el que sacándotela eso puedes trabajar pues ¿cuál es nuestra mayor base? para saber un oficio para tener un oficio los ciclos formativos y eso ellos lo saben ¿y qué han hecho? privatizarlo pero privatizarlo por completo es que no hay opción es que a lo mejor sacan 20 plazas para un ciclo formativo para un grado medio que no estamos hablando de un grado medio sacan 20 plazas para una ciudad como Córdoba ya hablo de Córdoba porque es mi 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 caso más cercano ¿no? y en el caso de esta compañera pero es que no había otra opción que gastarse 3.000 euros una niña de 17 años o sea ¿cómo lo consigue? si estamos hablando de que la tasa de paro en menores de 20 años del 57% o que no va a ganar más de 6.000 euros 6.000 euros al año o sea que tiene que estar todo un año trabajando para poderse pagar el ciclo formativo y no estoy hablando mucho más de educación porque todos sabemos cerrando líneas yo creo que han sido por aquí lo tengo apuntado si 200 aquí 239 líneas solo en este curso o sea del curso pasado a este han cerrado 239 líneas son 6.000 plazas de alumnado que se pierde ¿para qué? para eso para que después te venga el MEDA y que tienes todo eso sí es una maravilla es una maravilla y no sé si le estoy haciendo publicidad pero bueno es una maravilla tiene todos los ciclos formativos habido por haber los tienen ellos o sea que esto esto demuestra que la Junta de Andalucía lo único que está haciendo con el tema de la educación es aumentar los beneficios de sus colegas de sus amiguitas de los diferentes centros de formación privados que tenemos que son muchos es que hoy en día cualquier cosa te la tienes que costear y lo que estaba hablando antes vale la formación universitaria es gratuita y todo ese rollo pero si no te sacas un máster si tú estudias por ejemplo la rama de educación la gran mayoría de los casos te tienes que sacar un máster para ejercer o sea que eso es y los másteres estamos rondando los mismos precios cinco o seis mil euros el más barato con lo cual nos están obligando a pagar para poder formarnos están dejando la formación profesional y la formación superior la están dejando solamente para los hijos de los burgueses los hijos de los trabajadores tenemos que estar en el barro o trabajar en la aceituna como estamos ahora muchas jóvenes yéndose a la aceituna a partirse el lomo porque te pautes el lomo la aceituna eso es un trabajo bastante duro a partirse el lomo por un jornal de miseria eso es lo que tenemos lo que nos queda la clase trabajadora pues por eso estamos aquí la juventud infantista para intentar revocar eso o por lo menos que la juventud andaluza las jóvenes de Andalucía luchemos por cambiar nuestra situación ¿por dónde pasa? ¿por dónde pasa el que cambie nuestra situación? pues eso lo que queremos un poco comunicar a la gente el transmitir a la gente y el meterlo un poco tanto a la gente que milita en las juventudes como a la gente que está afuera la ruptura la ruptura y la soberanía es lo único que puede salvar a la juventud andaluza y a toda la clase trabajadora andaluza en general romper con con el sistema capitalista en el que estamos en el que estamos metidos y romper con el con el Estado español que es el que nos hace en esta situación porque al fin y al cabo el Estado español es el que nos está manteniendo como una colonia y es el que nos está nos mantiene bajo su yugo para que no avancemos ¿por qué? porque la División Internacional del Trabajo Andalucía tiene un papel ¿y cuál es? el ser mano de obra barata para el resto del Estado español y para el resto de su entorno lo que es la Unión Europea y demás y expoliar nuestros recursos naturales ¿qué pasa? que si tenemos una juventud formada y combativa entonces no podrían ellos hacer lo que están haciendo con nosotros formarnos para darle enfermera a Gran Bretaña formar pintores para que vayan a Francia a trabajar la pintura formar a agricultores para que vayamos a salir a vendir a los franceses para que nosotros nos comamos el trabajo que ellos no quieren y seamos mano de obra barata porque entonces si no si no los pagan baratos entonces trabajarían los suyos ¿no? ¿y cuáles son las líneas que llevamos en la gina? pues la gina un poco llevamos la línea de trabajo de nuestros mayores como bien dice de nación andaluza y pues ¿a dónde vamos? pues a la ruptura del capitalismo económico la ruptura con el libre mercado con un sistema económico en el que va a una producción incesante su manera de producir producir sin miras sino las miras que ellos tienen en su producción va en función de los beneficios que ellos quieran sacar ¿y cómo rompemos con eso? voyéndose a un sistema socialista donde impere el interés común nosotros por ejemplo pensamos que necesitamos una banca andaluza o sea haciendo una nacionalización de la banca en Andalucía que nos financie tanto a las pequeñas a los pequeños empresarios como como a los autónomos como incluso a la gente joven que queramos realizar nuestra vida comprar nuestra vivienda que esté al servicio de los andaluces y las andaluzas con una reforma agraria si hacemos una reforma agraria y cambiamos el sistema agrario que tenemos ahora mismo en Andalucía donde la gran mayoría de la tierra de cultivo está en manos de terratenientes que eso impide que nosotras las jóvenes andaluzas trabajemos el campo porque si ahora mismo lo estamos trabajando hay muchas jóvenes andaluzas que están en el campo trabajándolo pero eso trabajándolo explotado para grandes señoritos está en manos de muy pocas personas el campo andaluz el campo andaluz que nos daría muchísima riqueza a la juventud andaluza porque hoy en día nosotros no podemos tener una parecida de tierra para producir nosotros nuestra propia riqueza no podemos no podemos cultivar nuestra tierra ni tenemos manufactura que podamos aprovechar eso ¿qué pasa? pues ¿por qué esta ruptura por el capitalismo económico? porque al capitalismo no le interesa que al capitalismo del Estado español no le interesa que Andalucía tenga soberanía sobre su tierra tenga soberanía sobre su sistema financiero ¿por qué? porque entonces ya no podrían extrayernos hasta las últimas gotas que nos están extrayendo de nuestra tierra y de nuestra sangre el poder explotarnos como nos está explotando el explotar empresas extranjeras nuestros recursos naturales eso es una de las rupturas que nosotros buscamos porque al fin y al cabo la revolución es una ruptura con todo lo que está establecido también tenemos que romper con el capitalismo ideológico con ese desarrollismo y consumismo que tiene este capitalismo que busca un crecimiento ilimitado como si esto no se fuera a acabar o sea extraemos el agua como si el agua no se fuera a acabar explotamos la tierra la maltratamos la contaminamos como si la tierra fuera fértil siempre y eso es si nos estamos cargando también nuestra tierra nuestros recursos naturales nos lo estamos cargando por eso por ese sistema capitalista que lo único que va buscando es acumulación de riqueza acumulación de riqueza acumulación de riqueza dándole igual lo que nos pueda las consecuencias que pueda tener en la población a ellos de todas maneras si tienes dinero para beber agua limpia si tienes dinero para beber en una zona donde el aire sea respirable que nos queda la clase trabajadora que nos queda la juventud obrera andaluza porque al fin y al cabo el cambio climático y todos los problemas que estamos teniendo con esa con esa ideología del capitalismo de exprimir hasta el último centímetro de tierra exprimir hasta el último recurso quien lo vamos a padecer somos nosotras porque los camaradas que ya tienen 60, 70 años 50 prácticamente ya les queda poco como quien dice pero es que a nosotros nos queda todavía por delante y es que yo tengo un pequeño de 7 años y yo quiero que mi hijo viva en una tierra que se pueda ir yo no quiero que mi hijo viva en una ciudad donde el aire no se pueda respirar que Córdoba ya creo que son el 60 o el 70% de los días estar con un aire que es irrespirable o es dañino para las personas o sea 60, 70% de los días al año que son más de la mitad de los días al año estamos respirando polución estamos respirando químicos y eso es ahora en 2022 cuando cuando los jóvenes que tienen hoy 10, 15 años sean adultos tengan 30 años ¿cómo va a estar? pues si no rompemos con esa ideología del capitalismo de exprimir hasta el último rincón de la tierra para poder ellos seguir aumentando su beneficio no vamos a poder salvarnos la juventud andaluza no vamos a tener un futuro si no rompemos con eso ¿qué pasa con ¿qué pasa también con esto? pues que como ellos ya con su con su producción con su no pueden generar más beneficio aquí están recurriendo a la a empeorar la lo que es las condiciones de vida de los trabajadores cada vez están están rascando un poquito más en nuestros sueldos en nuestras condiciones laborales en nuestros días libres nos están aumentando cada vez más las edades de jubilación que los que los que tenemos hoy veintitantos treinta años no sabemos si nosotros vamos a tener la jubilación o sea que que eso ¿quién se lo gana? eso que nosotros generamos esa riqueza que generamos hasta que nos muramos porque yo lo tengo claro yo por desgracia como sigamos así como no pongamos pie en pared y la juventud salgamos a la calle y nos pongamos a luchar no vamos a tener jubilación vamos a estar trabajando hasta los setenta años hasta los ochenta años que vamos a estar llenando bolsas en un supermercado como está en Estados Unidos o limpiando botas eso es lo que nos espera ¿por qué? porque como ya no pueden aumentar más sus beneficios por la producción que hacen de alguna lo tienen que recortar es que es muy bonito y a una tienda como las hay en las que te cuesta tres euros una camiseta o dos euros una camiseta si recortan tanto los precios y las materias primas nos están diciendo que están subiendo de donde sacan de donde sacan para poder llegar a esos precios de la clase trabajadora recortándole sus sueldos recortándole sus pagas extras yo hace tiempo que no escucho a nadie que tenía pagada extra que no esté prorrateada en el sueldo o que no hayan perdido de tener tres pagadas pasadas a dos o sea eso son cosas que nosotros estamos perdiendo que estamos perdiendo que estamos perdiendo por haber adquisitivos que estamos perdiendo y a la vista está han salido datos en los que en la inflación que está habiendo en realidad está yendo no hay por la prima ni la energía ni nada de eso está yendo casi todas las arcas de los beneficios de la grande oligopolio o sea se están aprovechando de nosotros y que utilizan ellos para para poder mantener esa pequeña paz social el imperialismo el imperialismo es uno de los métodos que ellos tienen para sitios como países como Andalucía sigamos en el yugo del capitalismo ¿por qué? porque somos una colonia del Estado español el Estado español al fin y al cabo está dentro de ese juego de lo que es el capitalismo occidental en el que está dentro de otra colonia de la Unión Europea que a la misma vez hay otra colonia de Estados Unidos y al fin y al cabo eso es como ellos sus herramientas para que al final los recursos naturales y lo que es nuestras fuerzas de trabajo al final siguen manos de los mismos ¿no? ¿qué pasa? ¿qué hay otra cosa que también eso implica? la guerra ¿quién va a la guerra? nuestra juventud ¿cuál es uno de los recursos que tenemos los jóvenes que yo personalmente recurrí y no a las fuerzas de seguridad del Estado? yo fui militar yo no sabía estamos hablando de 2011 porque al fin y al cabo todos los de mi generación somos hijos de la crisis o sea yo no he visto una cosa que no sea crisis desde que tengo uso y razón y tengo 30 años he vivido la crisis de 2008 que yo realmente no he visto que hayamos salido de esa crisis de 2008 por lo menos la juventud andaluza no hemos salido de esa crisis y ahora no hemos metido ni otra yo 2011 pues sí pues como todo el mundo pues entré al ejército duré dos años en el primer contrato salí corriendo escopeteado de lo que era el ejército español que es un melón que ya cuando queráis lo podemos abrir otra vez y lo abrimos pero es que ese es el recurso que tenemos muchos jóvenes andaluzes es que yo mi familia lo estoy viendo yo tengo familiares que ahora se están entrando al ejército o se están preparando para la policía ¿por qué? porque es lo único que te asegura un sueldo final de mes y tener una seguridad una estabilidad y poder hacer tus planes en el futuro pero ¿a costa de qué? a ser el perro de presa del Estado a ir a sus guerras porque el hijo de Amancio Ortega no va a ir a la guerra el hijo de la duquesa de Arba o de los que decían ahora quien tenga ahora el ducado de Arba esos no van a ir a la guerra ¿qué es yo? va a ir mi hijo o va a ir las chicas que acaban de cruzar viniendo de acá eso es como vamos a ir a sus guerras para mantener su imperialismo o sea para mantenernos bajo el yugo del capitalismo ¿no? ¿con qué más hay que romper? pues con la con la ideología social-burguesa o sea la burguesía nos está nos lleva metiendo en la cabeza una un tipo de valores que es como son el individualismo y la competitividad o sea a ti desde la escuela desde el colegio te están enseñando que compitas a que saques mejores notas que el siguiente ¿por qué? porque es que si no estudias es que si no te sacas una carrera es que si no te sacas un idioma es que si no o sea más y más y más y cada vez más preparado y es realidad que la generación actúa de andaluces que somos menores de 30 años somos la generación mejor preparada de toda la historia tenemos más titulación que nadie nos sacamos cursos carnet todo lo necesario para estar en esta sociedad capitalista que es voraz que te está haciendo que pisotees al de al lado para conseguir un mísero puesto de trabajo que no te va a dar para llegar a final de mes o sea matándote con tus compañeros en el colegio con tus compañeros en el trabajo para eso el yo 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 el imi es que pasa pues que eso es lo que le beneficia si somos individualistas si vamos como globos sanitarios por ahí pues así no hay manera de organización no hay manera de que formemos cosas colectivas y que dejemos a un lado su individualismo y su competitividad pero es que no nos está metiendo desde chiquitos y una cosa que lo vemos todos los días que eso es una discusión que yo he tenido con mucha gente que es una cosa una mentirigilla que no han metido ahí y que es que está es que lo está destrozando tú que es y además que ya la han metido otra palabrita más clase media trabajadora o sea hoy lo he escuchado dos o tres veces esta mañana antes de venir para acá para ganar en las noticias clase media trabajadora es que estamos haciendo pero que que es la clase media trabajadora o sea yo he discutido con mucha gente que me dice no es que es la clase media yo soy clase media pero si está ganando 100 euros más que yo y ahora es clase y ahora es clase media pues que pasa o sea a ti te comparan tú que estás cobrando 1200 mientras que tu vecino está cobrando 1000 te están haciendo ver que tú eres casi igual que la familia Tomé que pasa ¿quién va a defender la bajada va a defender la bajada de impuestos que ha dicho ahora Juanma Moreno no va a defender otra cosa va a defender eso ¿por qué? porque va a pensar que si a 23.000 personas en Andalucía se le bajan los impuestos tú viva daba ahí de lujo tú vas a ser un fenómeno ¿por qué? porque a lo mejor tú mañana puedes hacer ese ese de esas de 23.000 personas pues a mí había habido gente que desde chiquito lo he escuchado yo decir que a lo mejor puede llegar a ser y siguen curando y siguen ganando 1000 euros y siguen yendo cada día a trabajar partiéndose el lomo y no tienen nada tienen una vivienda con suerte porque han estado en una generación en la que por suerte han podido tener una vivienda que muchos se la han visto y se la han deseado para poder terminar de pagarla o incluso gente de generaciones que han vivido esa riqueza porque parece que en los años finales de los 90 a principios de los 2000 éramos todo un mundo rico por eso yo lo he vivido como un cuento algo que yo veo borroso y nublado y hay muchos que en esa época era yo soy clase media yo soy albañiz cobro 1800 euros y me voy a comprar un pedazo de piso lo voy a reformar porque he pedido el piso me vale 60.000 euros he pedido 120 ¿por qué? pues porque sí porque lo voy a reformar le voy a poner todo un fenómeno ¿por qué? porque soy albañiz y gano 1800 1900 euros incluso 2000 es que en Córdoba en la hostelería se ganaba 2000 o 2000 y pico euros con los botes si trabajaba en la judería que llegaban los guiris y soltaban el bote bueno la propina buena ¿y ahora qué? ahora te han echado de tu piso ahora tienen una hipoteca que ni vendiendo tu piso la puedes pagar ¿y tú eres clase media? pero ¿qué pasa? es que a ti en la tele te dicen que tú eres clase media ¿y qué pasa? pues esa esa es su manera de ellos salvaguardarse el culo perdonad por la presión ¿cómo me guardo yo el culo? haciéndote pensar que tú eres casi igual que yo pero no es que yo no soy tan pobre como el que está tirado o sea que la clase trabajadora la clase obrera tú para considerarte clase obrera tienes que estar tirado en la calle o sea no eres un trabajador que aunque te vayan las cosas un poquito mejor porque por H o por B eres clase obrera que te ha ido la cosa un poquito mejor no eres clase media y así más ahora para para eres clase media trabajadora o sea que ya la burguesía te está te está metiendo eso en la cabeza esa pata de los medios de comunicación que te están diciendo como dicen clase media trabajadora más la pata de la educación pues es donde te dicen que es donde te están metiendo su ideología de burguesa ¿para qué? para mantener su paso social para mantener su status quo para que tú digas bueno a ver me ha tocado esto ya mejorará la cosa ya vendrán épocas como cuando el boom inmobiliario pues no están viniendo es que han pasado ya 20 años del boom inmobiliario y aquí seguimos pasando la cabeza pues qué pasa se te han metido a ti en la cabeza desde chiquito de que tú eres clase media de que tú no eso pues tú te creas porque es y ellos pues son los que se han beneficiado y no se les corta el grifo ¿para qué? para eliminar lo colectivo como he estado diciendo antes y fomentar eso la individualidad y el que no nos unamos el que no nos organicemos y así en ellos mantener sus privilegios ¿no? ¿con qué más cosas ¿con qué más cosas habré que romper? pues con la sociedad patriarcal vivimos en una sociedad que está nada más que por el mero hecho de tú haber nacido con un sexo o con otro a estar siendo oprimido o sea las mujeres y se me ha olvidado el dato antes que esto yo creo que esto es más bien terrorismo patriarcal que otra cosa el 64,4% de las familias en el donde estaba buscando ponían monoparentales pero es que a mí no me gusta llamarlas monoparentales a mí me gusta llamarlas monomarentales porque yo poca gente he visto de que se hayan separado una pareja y los hijos se los hayan quedado pocas pocas casi todas se los quedan ellas y uno de los problemas más grandes bueno perdón que me voy del dato es que el 64,4% de las familias monomarentales están por debajo del umbral de la pobreza o cerca del umbral de la pobreza en Andalucía o sea que estamos hablando de que las mujeres con este sistema patriarcal en el que estamos ahora mismo metidos que es el que le beneficia al sistema capitalista están en esa situación pero es que eso yo lo he vivido porque mi familia tengo varias y normalmente eso le pasa en chavalas jóvenes en chavalas que son madres jóvenes por la situación porque a fin y al cabo en barrios más desfavorecidos o en barrios donde están en peores circunstancias eso se da se da ser madre con 17 años se da ser madre con 18 años y llega al año a los dos años se pelea con su pareja y a él se desentiende de los hijos y a él es esa criaturita esa mujer la que tiene que sacar frente a su hijo o su hija ¿cómo? pues trabajando en trabajos precarios donde no ganan ni para darle de comer a su hijo donde tienen que estar continuamente pidiendo ayuda a sus familiares tienen que estar viviendo en casa de sus padres en casa de sus abuelos con su hijo y no pueden hacer su vida y no lo van a poder hacer nunca porque es que están metidos ya en una espiral en la que tú no ganas suficiente ni como para alimentar a tu hijo mucho menos tener una vivienda mucho menos con lo cual eso es una cosa que quería puntualizar porque es una realidad que hay en los barrios de Andalucía que lo hay en un barrio de Sevilla que lo hay en un barrio de Antequera que lo hay en un barrio de Almería que lo hay en cualquier barrio y son muchos los casos o sea que estamos empobreciendo a las mujeres y ya no hablemos de lo normal de lo normal lo digo de lo que estamos hablando de la brecha salarial de de los trabajos por los roles que tocan de hombre y mujer los trabajos que están destinados no solamente las mujeres suelen ser más precarios que los que están destinados a los hombres por ejemplo yo estoy en una fábrica yo trabajo en una panificadora donde hay puestos de trabajo que no puede haber mujeres porque se requiere más esfuerzo físico por lo que sea cobrar cobramos todo igual pero por qué no puede hacer ese trabajo la compañera si según el convenio colectivo yo no puedo levantar más de 25 kilos de peso 25 kilos de peso lo puedo levantar yo que soy un hombre lo puedo levantar una mujer porque se estableció para eso para que no y también hay trabajos en los que el hombre o sea puestos de trabajo dentro de esa fábrica en los que el hombre no puede trabajar tiene que ser la mujer como es en el envasado o como es en la limpieza o sea seguimos con los roles de tú eres mujer trabaja en esto tú eres hombre trabaja en lo otro y los mismos compañeros que nosotros hemos estado días en los que había baja producción hemos tenido que limpiar allí y la limpieza si se le puede dejar a la mujer mejor o sea y ya no hablemos de 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 el rol de de objeto de producción y de y de objeto de consumo que se está se está dando con la mujer es que al fin y al cabo aunque ahora se ha modificado ahora ya la pero contigo en eso siguen siendo medio de producción de 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 trabajadores si no porque no están porque ahora después de tantos años estamos volviendo a tener problemas con el tema del aborto porque es que la la familia hoy en día son más cortas hay menos hijos y que pasa me da igual que esa que esa clase al contrario me beneficia que esa que esa mano de obra venga desde desde los barrios más desfavorecidos me favorece de que sean así ¿por qué? porque ya es mano de obra barata que voy a decir que sigo perpetuando en en mi sistema porque al fin y al cabo la la burguesía es así yo no es solamente yo sino todos mis tirpes porque ellos las generaciones las cuidan bien ¿no? sus generaciones futuras las cuidan bien ¿no? ¿y cómo las cuido? pues también teniendo una clase trabajadora nutrida porque entonces si no que van a tener va a trabajar mi hijo va a trabajar el hijo del patrón se va a poner a que esto no es esto no es no es novecento no es no es la familia de ahí trabajando porque están en huelga las labradores ¿no? y bueno un poquito de consumo pues no tengo que hablar más ¿no? como se trata la mujer se sigue tratando a la mujer como un mero consumo para el hombre a la vista está que sigue existiendo la trata de mujeres para explotarlas sexualmente toda esta locura que está viniendo con el tema del vientre de alquiler o sea es que sigue siendo es que yo no yo que me hirvió la sangre el ver a la pequeña de las cadarcias echarse una fotito en la cama del hospital cuando nació la hija que había comprado es que no tiene otro nombre es que la había comprado es que también he visto una foto ya no sé si eran famosos personalidades famosas ¿no? de una pareja de homosexuales en la que justo justo en el paritorio se echa la foto uno de ellos se quita la camiseta se sienta al lado de la mujer que había parido porque se le ve a la mujer cogiéndole la mano al bebé y el muchacho ahí con su bebé porque lo había pagado y esa mujer es que a mí se me partió el alma cuando vi yo eso es que dice esa mujer que la está arrancando un pedacito de ella que se la están llevando pues es con eso que rompe porque al final el sistema capitalista es un sistema patriarcal que ha fundamentado en eso y que con el que hay que romper porque si no entonces seguimos oprimiendo y al fin y al cabo la sociedad hacia la que la juventud infantista queremos avanzar no puede haber nadie oprimir por nadie o sea esto tiene que ser somos iguales en todos los sentidos con lo cual cualquier tipo de opresión de una persona a otra por cualquier tipo de condición hay que romper con ello como que más cosas hay que romper hoy lo vamos a romper tú y yo no voy a pagar nada romper con la democracia por quizás y avanzarse y sustituirla por una democracia popular real no eso de votar cada cuatro años a la que encima a los jóvenes cada vez hace poco que yo soy partidario de eso no soy propuso el bajar la edad de votar 16 años y pues claro la derecha española como no podía que no me van a votar los menores pero si puedo trabajar o sea con 16 años puedo trabajar pero no puedo votar si ya me dejan cada cuatro años echar un papelito en una cajita esa es la participación de la democracia burguesa no penséis que aquí que hacen todos estos chiringuitos que tienen montado que si plataformas que si estos que participan en los ayuntamientos eso es eso es maquillaje eso es para tener callado a los cuatro a los cuatro progres que den un poquito más de participación que no se lo ocupan cuatro cuatro años pues eso no eso no porque eso es lo único que está haciendo con eso es dejar a lo que es la población sin participación en la vida política sin participación en las decisiones que le van a afectar directamente no eso no no es por eso es con lo que rompe porque limita nuestra participación popular y nosotros debemos avanzar hacia una democracia participativa organizada y colectiva el organizarnos en fin y al cabo para nosotros vamos de lo pequeño a lo grande desde abajo vamos a dejarnos ya de empezar por la cabeza y partidos políticos que lo único que van buscando es desde arriba para abajo no de abajo para arriba barrio organizarnos en asamblea de barrio y que esas asambleas de barrio realmente tengan voz en los municipios ¿por qué? porque es que lo único que hacen es manejar el dinero que toca para los municipios y repartírselo entre ellos ¿por qué? porque si tú no controlas bien esas cosas es donde llega la corrupción en Córdoba ahora mismo el ayuntamiento está hasta aquí el gobierno del municipio de Córdoba está hasta aquí de corrupción es que se han llevado hasta los perpudos de la puerta del ayuntamiento se lo están llevando tú ¿por qué? pues porque nos dejan nada más que participar cada cuatro años echando un sobrecito en una cajita pues así cuando ellos tienen carta libre para eso y para sus redes clientelares para que ahora mi colega es constructor y hay que arreglar tal puente y eso que me corresponde a mí pues venga lo arreglas tú y entre que sí y que no me quedo yo con algo ¿y te quedas tú con algo? pues ¿cómo lo habitamos? rompiendo con con la democracia burguesa esta farsa que tenemos y aún sin una democracia popular real con qué tenemos que romper también que yo lo vamos a romper hoy todo con el sistema educativo ya lo he estado diciendo antes un poco el sistema educativo publicar pues lo que está haciendo es perpetuar su ideología como estaba hablando antes y ¿qué tenemos que hacer? pues tener una educación pública gratuita andaluza laica y de calidad eliminando conciertos educativos sacando a lo que es las empresas privadas de nuestras universidades de los centros de formación profesional como estaba hablando antes y demás ¿no? ¿por qué rompemos con todo esto? para crear una sociedad realmente realmente para la clase trabajadora y ¿desde dónde tenemos que empezar? desde desde la juventud la juventud hoy en día que es una cosa que hemos dicho al principio que me está que te quema la sangre porque al fin y al cabo a mí me quema la sangre yo verdad que no tenía una trayectoria de lucha desde hace muchos años es verdad que yo entré en la lucha obrera y seas consciente de mi situación como obrero a los 24 25 años que hay gente que empieza desde los 15 16 años tras la juventud y demás yo entré un poquito más avanzado yo entré cuando ya me fui un poco más consciente de la situación que yo tenía como clase trabajadora y como y ¿qué pasa? pues veo que cada vez que he estado en una lucha social en una lucha obrera en lo que he echado un infartazo es esto y somos los más perjudicados en todo esto y si no cambiamos nosotros el presente porque es que hablamos mucho de futuro pero es que no tenemos ni presente si no cambiamos nosotros nuestro presente pues difícilmente vamos a cambiar nuestro futuro ¿y qué es lo que queremos desde la juventud infantista de Nación Andaluza? pues un poco organizar y y liderar la lucha de la clase trabajadora de la joven clase trabajadora andaluza el intentar que los jóvenes se organicen se formen que eso es muy importante el formarse el formarse en marxismo el formarse en andalusismo es que no conocemos nuestra nuestra realidad histórica no conocemos porque como he estado diciendo antes la educación lo que intenta es meter por el aro en su en su nacionalcatolicismo que tenemos aquí en el Estado español que nos está metiendo por ven en la educación no conocemos nuestra historia no conocemos lo que ha supuesto Andalucía para para sí misma y para y para el mundo y el papel es que jugamos hoy en día Andalucía con lo cual queremos queremos eso queremos liderar la juventud revolucionaria para que haya de verdad una revolución una revolución en Andalucía que dejemos de ser una colonia del Estado español que dejemos de ser el sitio donde vienen a explotar todos nuestros recursos naturales de una manera barata y sin ningún tipo de problema porque te ponen una murtita si se contamina que muchas veces ni las pagan porque en Córdoba hemos tenido hace poco un caso de pozos que se estaban una empresa estaba vendiéndole agua a gente sin tener permiso para eso era extracción para sí misma y lo que estaba haciendo es venderla o sea que estamos jodiendo el luto perdón por la expresión con lo cual si los jóvenes andaluces no nos ponemos en pie de guerra y salimos a la calle organizados formados y con ganas que eso es lo principal porque tú puedes estar más formado o menos formado pero si tienes ganas y eres consciente de dónde estás en el mundo y quién eres entonces formarte te puede formar en un futuro pero si eres consciente de eso eres una persona válida para la revolución y aquí en Andalucía necesitamos una revolución fuerte organizada y con ganas con